De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán Llevaste la cruz, por este río estás, mi Dios, a ti mi vida te daré Ya sé Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón Es que la verdad, y te conté aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Llevaste a Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón Es que la verdad, y te encontré aquí, mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Eres el que viste, ciego das, brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Eres el que viste, ciego das, brillas en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me abrazaré Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Dios se fue en paz Aleluya 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 Gracias por ver el video